Hay que tener en cuenta en las elecciones gallegas un factor que no es tan determinante en otras, que es los residentes en el extranjero. Es decir, yo creo que si hoy se confirmase 39 escaños, respiraríamos más tranquilos. Si son 38 habría que esperar a ver el resultado del voto en el exterior, que ya no es un voto rogado. No, pero aquí yo creo que usted lo ha apuntado muy bien. Aquí si ganase el BNG, que es la opción alternativa al PP, el problema sería desde luego para el PP, sería un problema para Galicia, pero sería un gran problema para España. Porque esto convalidaría un modelo que el Partido Socialista lleva tiempo acariciando y que se manifestó por primera vez en Tinel con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando él decide crear una especie de frente con todos los nacionalistas que voten en Madrid al Partido Socialista a cambio de que el Partido Socialista se convierta en monaguillo en los territorios en que estos partidos son dominantes. Lo intentó cerrar, lo hizo en Galicia precisamente con Pérez Turiño, lo hizo en Cataluña, en que votó en Maragal, Esquerra Republicana, Iniciativas, Cataluña, Esverc, y lo quiso hacer en el País Vasco con Herri Batasuna. No salió porque volaron las D4 y aquello se partió. Y este ha tomado, Sánchez ha tomado exactamente esa posición. Es decir, es fragmentar España, acabar con el concepto de una sola nación y una sola soberanía y tener como cuatro soberanías, tres en cada una de las llamadas nacionalidades históricas y otra en que el Partido Socialista tampoco sería del todo soberano porque depende de todas sus decisiones de lo que digan los separatistas. Es decir, el destino de este país lo podría, lo puede decidir un señor que se llama Puigdemont, que está en Waterloo y que tiene siete escaños. Es decir, que el destino de 47 millones lo decían unos partidos que, por cierto, perdieron votos en las elecciones que hacen en Cataluña, pues es dramático. Es dramático.